Mi nombre es Weiner Díaz, soy deportista del sistema paralímpico, en la modalidad de 400 metros planos, categoría T38 que corresponde a las personas con parálisis cerebral. Pero la discapacidad de Weiner no ha sido impedimento para practicar algún deporte. Este joven se enfocó en el atletismo. La verdad creo que nunca me limité, me limité y sin embargo, aunque tenía la discapacidad en su momento, tampoco conocía la misma, hasta que en el 2011 llegué aquí a la Liga de Atletismo, a entrenar con el sistema convencional, y ya en el 2013-2014 ingreso al sistema paralímpico. Han pasado 10 años en los cuales Weiner ha representado al país y al departamento de Antioquia. Ya estuvo en unos Juegos Paralímpicos y ahora corre rumbo a París 2024. Me ha ido muy bien, gracias a Dios, he representado a Colombia desde 2014, el primer juego para suramericanos que hicieron en Chile, hasta entonces. He sido medallista para americano, suramericano, en Ruegos de Río 2016, en la categoría T38 en 400 metros planos, y obtuve la medalla de bronce. También he tenido medalla de bronce mundial, que se realizó en 2017 en Londres. Su meta es volver a integrar la Selección Colombia de Paratletismo y clasificar al Mundial, que se desarrollará a mediados de este año.